Molina, porque mientras en un lado se quejan por el problema de las motos, en este lugar hay problemas con obras abandonadas. Y los vecinos no tienen pues por dónde pasar. Mira cómo está esta zona, parece un campo minado. Camila Zapata se encuentra en el lugar y nos informa. Camila, ¿qué es lo que ha ocurrido en este lugar? Pamela, ustedes lo están viendo, nos encontramos en este momento incluso encima de una maquinaria que está abandonada. Nos han dicho los vecinos que ya serían alrededor de 10 días que no se vienen haciendo trabajos en este lugar. Miren ustedes la cantidad de desmonte que hay y una maquinaria que debería estar trabajando, que debería estar solucionando un problema. En esta parte que es la avenida La Molina, se movilizan pues alrededor de 150 mil personas diariamente. Este lugar que debería, o esta obra que debería solucionar un problema para tantas personas, hoy en día es un problema más. Y afecta a los vecinos, afecta a los estudiantes de la Universidad Agraria que vemos que desde tempranas horas están llegando, intentando pues movilizarse hasta la universidad, caminando alrededor de un kilómetro desde el paradero, el último paradero desde que se puede llegar. Hemos encontrado a un vecino que... Sí, Mabel, Mabel, te escucho. Esto teniendo en cuenta, Camila, que las salidas y las entradas al distrito de La Molina son muy pocas y por eso el tránsito es extremo en esta parte de la capital. De hecho, esta obra pretendía aligerar el tránsito, pero si está abandonada deberíamos tener una explicación de la municipalidad. Cuando se empezó la obra, inclusive hubo quejas de los vecinos porque se denunciaba que se estaban talando árboles. ¿Hay alguna información respecto a por qué está detenida esta obra, Camila? Mire, Mabel, estamos ahorita con uno de los vecinos y él nos ha dado la misma información que nos comentas, ¿no? Ha habido tala de árboles y los carros no pueden pasar por este lugar y ya son meses que no funciona. Bueno, señor, cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona? ¿Cómo está afectando a los vecinos y a los estudiantes también? Estamos acá exactamente casi a finales de la avenida de La Molina y de la primera cuadra de la universidad. Los señores de... Los señores de... Disculpe. Los señores de Vial Este, parece que son contratistas del señor Castañeda, Luis Castañeda, deberían haber hecho un trabajo de ampliación en esta zona de acá de La Molina. Lamentablemente hace aproximadamente 10 días todo ha quedado paralizado. Como ustedes verán, las maquinarias, los motículos de sierra, las pistas abiertas y lógicamente el estrechamiento de las vías que en un solo canal circulan los vehículos. Entonces estamos tremendamente mortificados por la contaminación en contrapolvo y por los pocos vehículos que están ingresando por acá de transporte público. Vemos que hay también mucho desmonte por la zona. ¿Se hace el recojo periódicamente o no ha visto, sé que se hace? No, no, no. Hace 10 días como se ha quedado intacto, como estamos viendo en este momento. Las maquinarias se le tenían plantadas ahí y montículos de tierra ahí en su lugar. Compañera, sí, justamente el vecino tiene el retorno, las escucho. Sí, en teoría esta era una obra que la Municipalidad de Lima tenía cargo, ¿no? Se decía que iba a beneficiar a 150 mil personas que transitan hacia Cieneguilla, que se iba a incorporar nuevos carriles de concreto de casi 3 kilómetros, que iban a haber 10 mil metros cuadrados de nuevas veredas y además 300 nuevos árboles, ¿no? Y se aseguró que en ese momento no iba a haber ninguna tala, que se iba a colocar un nuevo sistema de semaforización y esto fue un anuncio en enero. Y desde enero hasta esta fecha, el señor que me está escuchando, ¿qué se ha avanzado o solamente se ha levantado la capa asfáltica? Sí, se ha levantado la capa asfáltica, efectivamente, casi se ha quedado detenida quizás un 30%, nada más. Y por otro lado, ha habido talas de árboles, ya los vecinos de este sector se han puesto prácticamente en reclamo, en protesta con estos señores, porque han llevado a cabo, pues, en forma, al parecer, en forma inconsulta, pues, el retiro de árboles, ¿no? Y además por esta zona... Sí, compañeras, compañeras, escuchamos. Es la Municipalidad de Lima, entonces la encargada de dar las explicaciones, a estas alturas no sorprende que haya una obra abandonada y cuya responsabilidad sea la Municipalidad de Lima. Yo propongo hacer un recorrido por la capital para ver cuántas obras están abandonadas o cuántas han sido anunciadas con bombos y platillos e inclusive se han utilizado las pantallas de la televisión para anunciarlas y hasta ahora no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Muchísimas gracias, Camila, por la información en minutes.